Buenos días. Ok. Bueno, me encuentro muy bien con el equipo, es un equipo bueno, es un equipo ganador, es un equipo que quiere ganar todo el partido, es lo que me gusta más y nada, me encuentro muy bien, claro, estuvo toda mi vida de calcio en Roma, esta es una nueva experiencia y estoy godiendo todo el día que paso aquí. Seguramente un partido duro, como siempre, es un clásico y ellos quieren hacer su mejor partido de vida, pero nosotros queremos ganar este partido por el campeonato y por el valor de este partido por toda la afición del París. Muy difícil, sobre todo el final, ¿te parece que la forma en que el partido de vida le vuelve a dar este clásico entre el París y el Partido Unido? Bueno, ¿te parece que el partido de vida le vuelve a dar algo así de sal al partido de adelante en segundo? No, yo creo que vamos a jugar como otro partido. Sabemos que somos un gran equipo y que todo va a jugar mil por cien contra nosotros, porque somos el más fuerte de todo el equipo de Francia para mí. tenemos que confirmarlo día cada día y mañana tenemos que hacer un gran partido, porque ellos quieren hacer el partido de la vida, pero nosotros queremos ganar. no estoy pensando ahora esto, estoy pensando ahogar y a dar cien por cien por esta camiseta, que que a mí me está dando mucho, quiero donar todo lo que puedo por este club que me ha dado confianza y nada, y después vamos a ver lo que pasa, ahora estoy por el partido de mañana. Gracias. 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 Okay. Me ha sorprendido, discúlpame estaba hablando italiano. me ha sorprendido mucho la gana que está en este campeonato y se ve por qué porque no estamos en el primer puesto lo que lo que vamos a jugar vamos a trabajar por esto vamos a trabajar por ganar el campeonato y por ganar todo el partido que se puede y nada por la primera pregunta soy un jugador que puede puede hacer puede dar su experiencia y puede dar su carácter para para el equipo tenemos muchos jugadores con mucha cualidad que y voy a ser uno de uno de estos jugadores que puede que pueda ser grande esto 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 equipo respeto es un equipo de campeón y voy a ayudar a ganar a ganar trofeo ganar título yo pienso que todos nosotros tiene que ser muy autocrítico ello por mí lo ha lo lo he hecho para mí puedo siempre mejorar el día día de día de partido partido ha empezado muy bien ahora está ha cambiado el entrenador están estamos trabajando mucho entrenador tiene su idea que se va a ver día dopo día pero obviamente quiero quiero hacer más siempre pero me siento bien y estoy bien con el equipo estoy bien con el grupo y y nada espero que espero de espero de ser siempre mejor pero si me hablaron de esto partido que es un partido especial por toda la afición de del pares san germán y y nada está un jugador que lo siente que lo siento obviamente más como puede ser que yo sentí va sentí va mucho el derbi en romalacio y yo me va a transmitir todo lo que todo lo que todo lo que pasa aquí cuando cuando se gana con el marxilla o qué partido es jugar contra el marxilla y obviamente estamos todo focalizado para para ganar don diman y nada esperamos que trabajamos bien mañana y vamos a hacer un buen partido no me encuentro muy bien un entrenador que habla mucho un entrenador que es muy claro con sus jugadores y está aportando en él no es mucho que está aquí está aportando su trabajo de todo la 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 de todo lo que hace en pasado y claro está un momento de adaptación y lo estamos haciendo lo estamos haciendo muy bien es claro que no es fácil porque no tenemos mucho tiempo para entrenar porque ya tenemos mucho partido y pero había día día lo podía estamos volviendo muy bien con con este entrenador depende depende siempre lo que lo que lo que está haciendo que piensa el entrenador últimamente estábamos jugando en tres con tuquel atrás y después en cuatro en cinco en el mediocampo entonces era un juego diferente porque tiene no quiere tal vez de estar muy largo tal vez de estar muy muy cerca del mediocampista es un juego muy es un juego que tiene que moverte mucho que tiene ser inteligente y vamos a adaptarse muy bien con esto con esto con esto juego y claro el campeón quiero que es quiero siempre que juega conmigo entonces quiero que puede jugar mañana gracias